Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Aquí tenemos un programa fuera del aire hoy, que está, corre en paralelo con todo lo que no se trata en el aire. Tú sabes que ahorita estaban hablando de los primeros terroristas. Entonces, ¿de dónde surgen los sicarios? Los sicarios eran un grupo judío del siglo I antes de Cristo. Esos eran los que mataban y asesinaban calladamente. Incluso dentro de los seguidores de Jesús había celotes, cuya caracterización era que andaban con cuchillos. Y esos cuchillos eran para hacer acciones políticas en contra de los romanos. Y también los asesinos, que son los hachashín. Los hachashín, claro. Los hachashín, ese nombre asesino viene de eso. Que fueron determinados por los mongoles. Hongoles. Entonces, esos son los primeros terroristas en esa época que se tiene conocimiento. Terrorismo organizado. Era para cometer actos. Los hachidín vivían, tenían una fortaleza en una región de Irán, cerca de los Montes Sagros, por allí. Y en los, lo que se llamaba Alamut, una ciudad mítica, mítica, porque era una fortaleza que ellos conquistaron. Los más jovencitos, los que han jugado Assassin's Creed, el juego de PlayStation. Muy interesante. Ese juego está, hay uno de los... Está ambientado en esa época. De la entrega, que es ambientada en esa época. Y muy apegado a la historia. Hazán, Hazán, Hazán. Que era un grupo, un grupo de... Era un grupo en principio religioso y le hacía contrapeso a otras confesiones que había en la región. Y él utilizaba a los... Enviaba personas a matar a determinadas autoridades políticas. Lo hizo en Silla, lo hizo en el propio Irán, lo hizo en el Turquía, lo hizo en muchos lugares. Y se hicieron famosos por la efectividad de... Pero ya que estamos hablando de los Montesagros, de Shiraz, de Isfahan... Sí. Que son todas ciudades iraníes. Recuerda que dejé una pregunta en el tintero. Vamos a la pregunta, mira. Ese es el ano domini... Sí, mira. ...en la Revolución Islámica. Vamos a eso. Yo creo, yo coincido contigo en que la Revolución Islámica viene a crear un parte de aguas de las relaciones de poder en el mundo islámico. Primero, lo primero que hay que tener en cuenta era que Israel e Irán eran países que tenían muy buenas relaciones antes que eso. Es decir, el Shah de Irán tenía buenas relaciones con Israel. El Shah de Irán. Sí, tenía buenas relaciones con Israel. Y tenía buenas relaciones con Occidente. Estudió en Inglaterra. Sí, no. Como todos los jóvenes. Y, lógicamente, estabilizó las relaciones con Occidente con el tema petrolero porque le permitió a las empresas inglesas abrirte el petróleo. Los pusieron los ingleses. Claro, sí, no. A Shah los pusieron los ingleses. No, eso es así. Pero, ¿qué? Eso es así. Le dieron un golpe de Estado a Mossadegh en el 50. En el 50, por la CIA, ayudó a los ingleses a quitar a Mossadegh porque nacionalizó la industria petrolera irana y que era lo correcto, que era lo correcto, pero, lógicamente, era inaceptable para los británicos. Ahora, ¿qué pasó en la década del 70 en Irán? El régimen del Shah resultó ser altamente impopular. Él persiguió a los clérigos. Persiguió a los clérigos. El Ayatollah Yomény se fue a vivir para Francia por la persecución, precisamente, del régimen del Shah. Ya le dieron una ayudita a los servicios de inteligencia franceses también. Sí, sí, vivían, vivían en París. Ahora, ¿qué sucedió? Los iraníes gestaron su revolución. Y una revolución contra el régimen del Shah de Persia. De hecho, le cambiaron el nombre a Persia y le pusieron Irán. En ese momento que le cambian el nombre. La revolución irámica le cambió el nombre a la nación. Le quitó Persia porque estaba asociada a los regímenes de los monarcas antiguos y le pusieron Irán. Ahora, algo fundamental, ¿cuál era el mensaje de la Ayatollah Yomény? Era, primero, hay que alejarse de Occidente. Hay que alejarse de Israel. Aquí él lo veía como un aliado de Occidente. Occidente nos ha expoliado nuestro petróleo. Occidente nos ha esclavizado. Occidente nos ha utilizado. Y los jóvenes de ese momento compran ese discurso. Y la revolución islámica emerge fundamentada en una negación del occidental. Principalmente de los poderes occidentales. Inglaterra, Estados Unidos y, por añadidura, Israel. ¿Qué le favorece la corriente religiosa, el chiismo radical? Claro, claro. El chiismo es que es importante tener en cuenta que el chiismo, los chiitas, se ven como los oprimidos del mundo islámico. Se han visto como los oprimidos. Bueno. Sí, no. Se han visto como los oprimidos. Por una historia... Históricamente... Sí, es así, ¿no? Pero es en su cosmovisión. Y tienen... Los que están esperando también un enviado. Están esperando... Están esperando el... El doceavo imán. El imán... El imán... El doce. El imán que está desaparecido. Ellos dicen que él no está muerto, sino que desapareció, que él volverá. Ahora, el chiismo tiene esa particularidad. Es... Se ven como los oprimidos del mundo islámico en contraposición de los suníes. Y también se han visto, como otros países del mundo, atacados, cuestionados y reprimidos por los propios occidentales. Por tanto, la revolución islámica emerge como una negación de todo aquello. Y ahora, Isra... Irán... ¿Qué le conviene a Irán? ¿Cuáles son los intereses iraníes en el mundo islámico? La... La primavera árabe abrió todo un espacio de oportunidad para Irán. Porque los países árabes, suníes, todos, entraron en crisis. Entonces, hubieron oportunidades para entonces comenzar a ganar influencia política. Ya la tenían en el Líbano, con Hezbollah. Pero ganaron influencia en Siria. Ganaron influencia en Siria. Ganaron... Empezaron y... Fortalecieron la influencia que tenían con Hamas. Con Hamas. Para seguir atacando o presionando al régimen israelí. Entonces, crearon lo que le llamaba eje de la resistencia. El eje de la resistencia son estos grupos proxys, que son los hutíes. Hamas y Hezbollah. Y también otros grupos que ellos apoyaron en la guerra civil siria. ¿Entiendes? Ahora... Y ahí tú tienes al general Soleimani, que fue el que orquestó... Quasín Soleimani. El jefe de las fuerzas Qut, que es el brazo exterior de los guardianes de la revolución. Fue eliminado por Donald Trump. Que Soleimani es quien orquestó a todos esos grupos. Quien los coordinó. Se matan en Irán. Y tenía una relación directa con, por ejemplo, Hassan Nazarala, que es el líder de Hezbollah. De Hezbollah, perdón. De Hezbollah. Y con Hanijev, que es el jefe de Hamas, que vive en Qatar. Vive en Qatar. Las declaraciones de la familia que le mataron. Sí, sí. Exactamente, exactamente. O sea, tú tienes a Irán, como bien señalas Eliseo, de manera muy acertada. Tú tienes a Irán, quien ha visto en toda esta crisis que entraron los países árabes, como una oportunidad para aumentar su influencia política en el mundo israelí. Y ahí viene otro que está aumentando su influencia, que es China. Claro. Que ve en ese conflicto una brecha para asegurar sus intereses geopolíticos en el Mar Rojo. Claro. O sea, la única base que tienen los chinos fuera del territorio chino está en Djibouti. Sí. En África. En el cuerno de África. Es en la entrada, un poquito más al norte. Sí. Es en la entrada al Mar Rojo. Sí, claro. Ahí en el estrés que va a Berndet. Por eso es que China es quien sienta de nuevo en la mesa de las relaciones diplomáticas a los saudíes y a los iraníes. Sí. La embajada. Que restablecen relaciones diplomáticas. Porque la embajada árabe saudita fue atacada, igual que la norteamericana, en la revolución islámica. Los saudíes tuvieron que salir huyendo de Teherán. De Teherán. No, pues son suníes. De Teherán. Son suníes. Pero ahora hay una embajada abierta. Hay embajada en los dos países. Misteriosamente, cuando esas relaciones se restablecen, los saudíes dejan de bombardear a los yemenitas, a los justíes. ¿Entiendes? Y los justíes se rearman. Pero al mismo tiempo... Pero lo arma Irán. Sí, sí, sí. Claro, lo arma Irán. Al mismo tiempo, le dan reentrada a Siria en la Liga Árabe. Todo eso pasó meses antes de los ataques del 7 de octubre. Claro que sí. Ese era el escenario. Se alineó. Se alinearon todas esas fichas y entonces le dieron el golpe a los israelíes porque todos esos países son enemigos de Israel. Eso es así. Fíjense. Eso es así. Eso es el elemento común. Por eso Israel y Estados Unidos, que quiere que Israel tenga cierto nivel de estabilidad en términos de seguridad, empujar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con sus vecinos. Eso no va a ser tan fácil porque ya se sabe. Y va a tener que hacer concesiones, Israel. No, esa es la apuesta. Es decir, nosotros no te vamos a permitir estabilidad si tú no haces concesiones. ¿A quién le tiene que hacer concesiones? Bueno, tiene que hacer concesiones a los palestinos. Claro. Le tiene que hacer concesiones a los palestinos. Y a la vez, a la vez. Y te voy a decir una cosa y yo estoy de acuerdo. Y a la vez también. No, no, no con el método. Yo creo que estoy de acuerdo con el fin. Es decir, tú no puedes pretender tener paz y estabilidad si tú no le das paz y estabilidad a los vecinos tuyos. Ahora jamás tienes que abandonar, tienes que abandonar el método del terrorismo. Porque es que los estados, tú no puedes tener un estado abiertamente terrorista. Tú no puedes tener un estado abiertamente. Pero debe tener otra organización en la franja de Gaza que gobierne y mantenga raya jamás. También a nivel. Porque jamás no va a desaparecer, como tú dices. No. Pero el gobierno en partido. Eso fue lo que hizo Fatah. Pero ¿qué era lo que era Fatah? Si no era Fatah, era lo mismo que jamás. Sí, era. Dentro de la OLP. Una facción de la OLP. Exactamente. O sea, hacía lo mismo. Ahora, ¿qué entendió Fatah? Bueno, nosotros no podemos estar pidiendo reconocimiento internacional, apoyo para el pueblo palestino. Entonces están empujando un método de lucha. Sí, pero los israelíes, como dicen popularmente, no cogen esa. Sí, pero. ¿Recuerda cómo terminó Isaac Rabin? Sí. Sí, pero ahí ha perdido todo el mundo algo. Ajá. Ahí todo el mundo ha perdido algo. Lo que Israel, ahí falta liderazgo político. Claro. Lo que Israel tiene que entender es que no puede, su paz, no puede ganarse a expensa de la guerra constante contra los vecinos. Porque la paz no puede ser eso. La paz tiene que ser que tú ejerces tu soberanía y el vecino ejerce la subía. Que eso, a esa idea, es que está negado, que está negado, no está ya. Exacto. No puede construir una paz, como tú señalas, estableciendo la superioridad de uno sobre el otro. Bueno, yo creo que la superioridad de Israel, eso... Es difícil de rever. No, sí, porque lo que tienen que aceptar los países, tienen que aceptar los países... No, no, no. Algo que tengo que aclarar, y qué bueno que tú mencionas eso. Y voy a publicar este programa para aclararlo aquí. Sí. Mira. Es lo que yo creo. Aquí hubo mucha confusión. No. El Estado israelí no cree eso. Eso lo creen muchas personas que confunden al Estado como entidad política con el pueblo de los israelitas antiguos. No tiene nada que ver. Eso es que mucha gente está del lado de Israel porque creen falsamente que el Estado de Israel es una representación de los israelitas de la Biblia. No, eso no tiene nada que ver. De hecho, un dato, el 21% de los ciudadanos israelíes son árabes. Sí, sí. Sí, pero más que eso, incluso los judíos ortodoxos todos están en contra del Estado israelí. Porque los ven como sionistas que vinieron de otra parte. Están en contra de hacer servicio obligatorio. No, no, no. Ni siquiera pelean. No, porque ellos están en contra del Estado israelí. Porque ellos ven a los israelíes que llegaron, que llegaron. ¿En rusos? No, que llegaron de fuera, lógicamente. Claro. Que no nacieron allí. Que sus ancestros, sus ancestros hace tiempo que se habían desconectado del territorio. Ellos no lo reconocen. Entonces, es importante que se tenga claro esto. El Estado israelí no es el pueblo antiguo de Israel. No, eso es una entidad política que tiene un ejército, que tiene unas responsabilidades internacionales en el sistema internacional. Y el pueblo israelí de la Biblia es un pueblo que tiene una connotación religiosa, cultural, incluso de una cosmovisión muy genuina. Muy genuina desde el punto de vista de ellos. Niegan incluso la divinidad de Jesucristo y todo aquello. Pero el Estado de Israel es otra cosa. Y hay que mirarlo en función. Hay que mirarlo como lo que es un Estado en el concierto de Estados del mundo. Así que verlo. Yo lo que veo es mucha manipulación, obviamente. Una guerra mediana. Churchill decía que la primera víctima de la guerra era la verdad. Es así. Los Estados Unidos aprendieron eso muy bien, sobre todo después de Vietnam. Sí, claro. La guerra de Vietnam iba muy bien mientras era secreta. Después que la guerra se publicó, que salieron todas las... No, interesante, porque todo... Interesante. En la película de Hollywood, los Estados Unidos ganaron todas las batallas. Pero perdieron la guerra. Es un asunto... En la película de Hollywood, tú ves que... Como si está Rambo. No, ellos ganaron todas... Estados Unidos ganó todas las batallas en Vietnam. Pero terminó perdiendo la guerra. Mira, entre Rambo y Chornosre, acabaron con medio Vietnam. Es cierto. Entre ellos dos, solamente. Y después fueron a Ghanistán... Rambo fue a Ghanistán, acabó con todos los... No, el ejército ruso ha montado a caballo. Todo el mundo. Acabó con todos los... Pero el ejército soviético ha montado a caballo. Los... Y es importante entender esto. Las guerras tienen una motivación política. Y si tú no alcanzas el subjetivo político... Entonces perdiste la guerra. No porque tú no puedas ganar. Y a veces el costo de ganar es tan alto que no vale la pena ganar. Y en Vietnam, en Vietnam, de pronto sucedió esto. En Vietnam mataron dos millones y medio de vietnamistas. Exactamente. Y la guerra se perdió. Pero resulta que Estados Unidos no podía impedir Ghanoy. Porque hoy es que la guerra era para evitar que el norte conquistara el sur. Pero Estados Unidos nunca le declara la guerra a Vietnam del norte. Porque si no le podía invadir Vietnam del norte. Pero nunca lo hizo. Prefirió bombardear los países que estaban al lado. Lado, cabolla. El lado de Estados Unidos tiró más bombas que los que tiró en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Una locura. Pero fue así. Ahora... El Kissinger está en el cielo. Dice... Dice un... Una afirmación que es bastante antigua de Tucídides. Decía que en el sistema internacional los países fuertes hacen lo que quieren. Y los débiles hacen lo que pueden. Confucio decía que la ley era ante la araña. Que los insectos quedaban pegadas y las aves las traspasaban. Está hecho para los chiquitos. Exactamente. Así que tú tienes el conflicto en Medio Oriente que definitivamente, a mi juicio... El juicio de Adrián Lebrón no va a tener una solución a menos que el Estado israelí entienda que los palestinos visitan su Estado. Y el Estado israelí no lo va a entender si Estados Unidos no lo pone contra la pared. Y le dice que, lógicamente, supeditarle su apoyo incondicional a que eso se... Y hasta que Palestina escoja un representante intermediario... Yo creo que ellos lo tienen. Jamás, jamás no lo será. Yo creo que ellos tienen que negociar con Fatah. Y el pueblo palestino, a la hora de que vea los beneficios de una paz estable, yo creo que van a terminar apoyando eso. Bueno, Adrián... Va a tener que volver. Se nos quedaron muchos temas. Se nos quedaron muchos temas. No hablamos nada de los chismes del patio. No, no le dimos una visión global. No fuimos hacia afuera, pero volveré, volveré. Bueno, así es. Y tú sabes que agradecerte la presencia y que las puertas están abiertas y tienes que volver. Claro que sí, hermano. Y aprovechar para agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía en esta edición del paneo semanal. Esperamos, con el favor de Dios, contar con su audiencia el próximo sábado. Hasta entonces.